La División Cultural de Radio Shido trae hasta ustedes su espacio de efemérides, Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 31 de diciembre, pero del año 1857, la ciudad de Ottawa se convierte en la capital de Canadá. En el año 1893, muere en la Ciudad de México, Ignacio L. Vallarta, jurista y político liberal que colaboró con el Congreso Constituyente de 1856. Fue además gobernador del Estado de Jalisco. En el año 1899, nace en Santiago Papasquiaro, Silvestre Revuelta Sánchez, músico y compositor duranguense. Resalta en su repertorio la obra Sensemayá. En 1929, el Congreso Nacional de Lahore, inspirado por Mahatma Gandhi, se declara a favor de la completa independencia de la India, comenzando de esta manera la lucha de su pueblo, que finalmente alcanza su liberación en 1947. El 31 de diciembre de 1935, Lázaro Cárdenas expide la nueva Ley de Secretarías de Estado y Departamentos. En 1937, nace en Reino Unido, el actor, productor y cineasta Anthony Hopkins, destacado por su interpretación del asesino serial Hannibal Lecter en el film El Silencio de los Inocentes, con el cual gana un premio Oscar. Destacó también en películas como Hannibal, Noé, Lo que queda del día, Leyendas de Pasión y Hitchcock, entre otras. En el año 1939, un concierto extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Viena, Austria, dirigida por Clemens Krauss, marca la creación del Concierto de Año Nuevo de Viena, que se ofrece anualmente hasta nuestros días. En 1948, nace en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, la cantante y compositora estadounidense Donna Summers, ganadora de cinco premios Grammy y popular exponente de la música disco. A lo largo de su carrera, llegó a vender más de 150 millones de discos. Un día como hoy, 31 de diciembre, pero del año 1999, Estados Unidos devuelve el Canal de Panamá a la República de Panamá. El 31 de diciembre del año 2000 concluye el siglo XX y el segundo milenio de la era cristiana. Un día como hoy, pero del año 2019, se reporta a la Organización Mundial de la Salud que 27 personas padecen un tipo de neumonía de causa desconocida. La mayoría, trabajadores del mercado de mariscos de Wuhan, siete de ellos en condición crítica. Como resultado, Hong Kong, Macao y Taiwán intensifican labores de vigilancia en las fronteras. Días después, este padecimiento recibe el nombre de COVID-19 o simplemente coronavirus. El día de hoy celebran su onomástico a las personas de nombre Melania, Flor y Silvestre. Hoy es el último día del año, 31 de diciembre. Quienes realizamos estas cápsulas de efemérides, agradecemos el favor de su atención a lo largo de este año. Y deseamos que el año venidero tenga para ustedes un sinfín de éxitos y satisfacciones. ¡Muchas felicidades! En Radio Shido, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx ¡Gracias por ver el video!